Oh, que me gustó que firme un día Cuando ese día se salía Que ya olvidaba mi corazón Oh, ya no existe ese salen día Que ese día se va a que un día Te pido que vuelvas Al tremendo amor Te pido que vuelvas Que no me canso de esperarte Te pido que vuelvas Que yo sufro por amarte Te pido que vengas Por favor Te pido que vuelvas Porque te estoy recibiendo Oh, que me gustó que firme un día Cuando ese día se salía Que ya olvidaba mi corazón Oh, ya no existe esa alegría Esos días en aquel día Te pido que vuelvas Al fin de amor Te pido que vuelvas Que no me canso de esperarte Te pido que vuelvas Porque yo sufro por amarte Te pido que vuelvas Por favor Te pido que vuelvas Porque te estoy esperando Oh, 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 oh Porque te estoy esperando Porque a mí Que me yükas Que vuelvas Y vuelvas Y vuelvas